¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Qué cargoso este huevón! ¡Es increíble! ¡Es increíble de verdad! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Venocidad, velocidad! ¡A ver! ¡Top! ¡Dale, dale! ¡No puede ser huevón! ¡A ver! ¡Toma! ¡Cúspido le dice! ¡Aaah! ¡Esto es poder! ¡Toma! ¿Es posible hacer eso? ¿Y me podrías hacer ese gran favor? ¿Estás seguro, Gohan? ¿Y si te lastima? ¡Vaya, vaya! ¿Cómo se sabe escuchar esas vocecitas de Trunks, Videl, Goten y Gohan? Así es, porque las nuevas listas, como los menos están cambiados, ya, digamos, este, se escucha un poco, ¿eh? Pero bueno, esta voz está en términos. En los comentarios quiero que me llegan las frases que dicen estos personajes en cada... En este menú, mejor dicho, ya se las habrán de memoria. Tantas veces que hemos escuchado las frases que dicen, ¿eh? Pero bueno, eso vamos a decir, eso vamos a decir, eso vamos a decir, eso son épicas, siempre se deben escuchar, ¿eh? ¡Así debe ser! ¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball, Budokai, Tengaiichi 3, Latino, y los gameplays de... suscriptor, así es. Han regresado también los gameplays de suscriptor. Yo sé que me tardé, me tardaron dos meses en hacer este gameplay, pero bueno, disculpas de verdad. Nada, vamos a hacer esta batalla. Estuve por ahí buscando el comentario, porque no lo encontraba, y bueno, más o menos ya escucharán. El que ganó, ya saben quién es, bueno. Bueno, el ganador del gameplays 104 de suscriptor es... No, mejor dicho, el gameplays de suscriptor 104 es para... Ahí está, DJ Anthony, G.A. y sus cumbias MaxiWeb, carajo. Bueno, esta batalla, la verdad, solamente va a haber dos cambios. Amigo o amiga, no sé. No, Anthony, digo. Los últimos dos, Evil Gohan y el Black. El Black sí lo tengo, pero no sé dónde está. No he tenido tiempo de verlo, pero voy a tratar de buscarlo, pero por eso voy a hacer un pequeño cambio. No voy a poner al Evil Gohan tampoco, porque si no van a estar chitados y le voy a ganar fácilmente. Te voy a poner a dos personajes de Dragon Ball para recordar viejas épocas, ¿eh? Así que bueno, baby, ¿están listos para esta batalla? Entonces, ¡vamos! Los demás personajes sí están todos, ¿eh? Bueno, ya saben las reglas como son. Ah, y un agradecimiento también especial para el amigo Dragon Ball Fan Mox, que es un crack, que este nos ha ayudado mucho con este gameplay, la verdad. Los ayuda es muy importante, ya que estos gameplays son ISOs que se crea uno. No están hechos en ISOs aparte. Son ISOs que se crean solamente para esta batalla. Exclusivamente para esta batalla. ¿Quién hace esto, papus? Vamos, solamente aquí. Solamente aquí. El mejor de Tenkaichi. Así es. El papi. El papu del Tenkaichi. El papu del Tenkaichi. Y bueno, nada. Ya saben, la próxima batalla también quiero que lo dejen en los comentarios. En esta batalla es diferente a la de la ISO. Aquí no tienen que decirme una ISO. Acá tienen que decirme modders. O personajes. Ustedes me dicen, por ejemplo, Kakaroto Subside Blue de tal modder. Ojo, que tiene que estar en descarga. Porque algunos modders de repente no suben sus mods y no están todos. Háganlo como el amigo que ya han dejado su ejemplo ahí. Han visto seguramente su ejemplo. Así que espero que ya sepan cómo es eso. Bueno, todo bien, todo correcto. ¡Prepárense! ¡Ganaremos! ¡Por qué no pelean! ¡Vamos! ¡Ganaremos! ¡Ya está la pita! ¡Ya va a ser la pita! Acabé se fuera el dragón. Cabeza de gran genki y dama. Muy bien. Como les digo, ya saben. ¡Ganaremos! 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 ¡A esta batalla entonces! ¡Vamos! Y no se olviden, Gamer, desde la página de Facebook Se me va a verte por Twitch TV Descríbete a la campanita que se nos da más impresionada Muy bien, Gamer Entonces elegido para una batalla más Así es de su victor tanto tiempo, eh Pero bueno, ha regresado con todo Vamos con todo, por la victoria Muy bien, a ver Choque de Gogeta y Vegito Vamos a ver qué tal, qué tal va este No sé si tan chetados de vida en los dos La verdad es que la primera vez Me ha probado bien los personajes Me ha probado bien los personajes en sí Pero Espero que no haya problema Como les digo, es que a veces los moxos y separados A veces se dan un poco de problemas O sea, o se crashean O por ahí algún problema En los poderes y todo eso Así que ojo con eso, eh No es que no quiera, pero bueno Hay que darle con toda esta batalla Una más del suscriptor Ya saben que la próxima batalla sobre todo La le dicen ustedes también Pueden participar todos Menos el amigo que acaba de ganar Porque ya Ya es otra Digamos que todos los 100 o 103 O 100 ganadores anteriores pueden participar Menos el amigo que gana ahorita Porque ya participó Entonces una nueva era O algo así Seguramente en otra batalla Me podrán chetar Ya sé, ya me la sé Ya me la sé Pero bueno Voy a tratar de ganarlo Si no Qué mal Voy a tratar Voy a tratar Bueno por aquí Creo que me ha puesto una batalla Relativamente pareja Ya que los dos casi tienen el mismo poder Como estoy viendo ahorita Los dos parecen tener el mismo poder Aunque bueno Este bellito por ejemplo No lo he visto en otra En una ISO De las actuales Y la verdad se ve muy bien Este bellito Está muy chévere este bellito Me gusta, me gusta Cómo brilla Cómo está el pelaje Todo bien hecho Uy, uy, tiene bien Uy, uy, uy No sé dónde mierda se fue Ahí vamos Este bellito me parece Hace tiempo utilizaba Estos personajes también Toma los combos A ver, le damos No, no se deja No se deja el cabrón No se deja Es de los personajes Me recuerda a los personajes Que había antes Ahora bueno Hay muchas pisos y todo Pero este personaje Que no me parece haberlo visto antes Toma un poco diferente ahora Ahí va Toma Con los combos Reiger De De Chito Ya casi estoy por canal Casi estoy por canal Mierda, se quiere cambiar Se quiere cambiar Ojo que se quiere cambiar Se quiere cambiar Ay no, me la esquivó Se quiere cambiar Y se va a cambiar Me van a volar y se cambia ¿O no? No, no, no A ver cuando la máquina mueve Lo que viene a ser Eso de allá O sea El cambio de jugadores Es porque se va a cambiar Pero no lo ha hecho Ahí está Ahora sí Ahí está el Vegeta Blue Vamos a ver con este Vegeta Este Vegeta Blue también se ve de la puta madre Es que son como que se ven Como que tienen más detalles Estos personajes Ya había sido que otras hijas Este Majin Vegeta Se pasa ahí en Blue No sé Me parece No sé Me da la impresión Que es así ¿Eh? ¡Epa! Me da la impresión No sé Ahí va Full power No Deja Full power Dale No me deja hacer el full power Ahí Full power No 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 me deja La puta madre Qué cargoso Quiero tirarle mi full power Para cambiar de personaje No me deja hacer el full power No No ¡Me va a matar a Bellito! No No puede ser Dale Dale ¡No! ¡Ah, madre! Ya me lo mató ¡Ah, no! ¡No! ¡No! No me dejó hacer el No me dejó hacer el puto poder A ver Vamos a ver Este sello es diferente Al sello que había antes Está diferente Me acuerdo que antes había un sello dorado También No sé si era de Chucho Man Pero Este sello Es diferente ¡Ah, mierda! Me está costando la batalla Decía que iba a ser un poco más Tranquila Pero no Me está costando ¡Nanana! De mitad de Naruto ¡Vamos! 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 ¡La madre! Me está costando mucho la batalla Decía que iba a ser más tranquila ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si lo agarro Esta madre Técnica de cerca Encima le han puesto a este huevón ¡Dale! Puta madre Es este Este mierda ¡Huevón! Encima carga muy lento Carga muy lento ¡Sea! ¡Dale! ¡Dale! A ver si lo agarra No 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 Es muy poderoso ¡Dale! ¡Dale! ¡Sea! ¿No tiene full power? ¡Ese ya no está al nivel de este Vegeta! No sé Lo veo muy lento Lo veo muy lento Para cargar Para moverse No sé No sé cómo lo veo Este Sella ¡Dale! ¡Dale! ¡Sea! Puta madre Está chetado el otro huevón Es mucho más poderoso Me lo va a matar ¡No! 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 ¡Sea la verdad! Está bien Todo el personaje Lo que quieran Pero está re lento Vamos a ver este Este no sé si es venido Este sí está chetadísimo Este No hay p*** No Está re chetado Este sí está chetado Este sí Este sí está chetado Hay menos de poder Este también está chetado Ese rato está que me rompe todo Este cabrón ¡No! No No Si me tiene un p*** Chalzoquén de mierda Está que me tiene un poder Encima cada rato Cabrón de mierda ¿Qué mierda? Que no lo p*** No lo upeas Que tiene armadura Es hora Es hora de acabar con esta pelea ¡Qué cargoso este huevón! Es increíble Es increíble De verdad A ver Vamos a velocidad A ver ¡Dale! ¡Dale! No puede ser No puede ser huevón ¡Toma! ¡Estúpido! Le dice ¡Este es poder! ¡Toma! Tengo que matarlo ya huevón Está demasiado chetado Este huevón Demasiado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acávalo! ¿Qué problema se ha dado Vegeta? ¡Ja! Es poderosísimo ¿Cómo, eh? Yo me encargaré De exterminar ¡Puto Sasuke! ¡Toma esto! ¡Aaah! Atraveso Antes del poder De un Saiyajin Vamos, carajo Vamos Que lo rompo Lo rompo Lo rompo Lo voy a dejar Para después Está rechetado Este huevón ¡Y aquí está! Hatsune A ver No me acudir No me acudir Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Hatsune Ya sabes Ya saben Que me puede decir El personaje que quiera A ver Ven para acá 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 Ven lo rápido este huevón Igual es el que tenía No estaba rechagando, ¿eh? no se estaba recalando toma como si fuera un cubito tiene colas como si fuera un cubito me parece me parece que tiene colas como un cubito o como naruto este personaje no se de que serie es la verdad no se los que saben los que ve mucho anime sabran ya lo acabo lo acabo lo acabo lo acabo lo acabo aquí lo acabo aquí lo acabo aquí ahí bien next está mal otra vez este huevón a ver vamos vamos Gohan Gohan y yo Kakaroto que no le tocaba a este huevón pelear donde viene esta pandereta no le tocaba a él pero bueno no pasa nada no pasa nada no Kakaroto este Kakaroto a mi me encanta este Kakaroto no se porque pero me encanta me encanta como lucha es mi personaje favorito del Tenkaichi sin nada de de Moks pataditas lunares papu que temazo ese de esa canción ahí va pataditas van y pataditas vienen ya casi lo tengo acá no hay tanta diferencia de poderes no hay tanta diferencia de poderes así que le podemos dar con todo ahí va otra vez pataditas vienen pataditas y vienen papu hacemos la de armadura y que lo cagamos bien bien ahí está Usuma que Naruto faltaba vamos Naruto Naruto vs Kakaroto a ver vamos a ver aunque era pandereta vs Kakaroto pero bueno no pasa nada igual no pasa nada igual este cabrón no hay que confiarse ojo que voy a estar chetado no tamare el Rasengan de mierda ojo con el Rasengan ojo con el Rasengan ojo con lo que los personajes Naruto están chetados eh igual tenemos al ah tamare dale con el Rasengan vamos Kakaroto demuestra no está el nivel no está tu nivel no está tu nivel vamos Kakaroto dale dale no lo dejes de atacar no veo no se ve la puta madre ah bien le rompimos bien 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 hecho ahí va pataditas van pataditas vienen eso es poder esto es poder esto es poder otra vez el Rasengan no no este nivel vamos Kakaroto es una cancioncita de navidad es una cancioncita de navidad estoy en pleno de diciembre entonces no 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 dame dame la falsa confianza ahí está ahí está bien esto sirve no importa que me golpeé Kakaroto mientras tenga la armadura de Pegaso no pasa nada no puto Kakaroto puto Naruto muy bien puta hay que matarlo ya puta nomás nos queda el chetadaso eh nos queda nomás el chetadaso pero ojo Naruto de mierda es muy fuerte weón es que el que nos complicó bastante fue Vegeta no 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 que no me tiene que tirar de poder hay que matarlo ya no sé si esta distancia le daré no no sabía que no le iba a dar esta distancia me cagó me cagó no no ahí está huela no tiene armada y me cagó joder puta vamos eres el único que nos puede ayudar puta madre no no aguanta 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 puta madre se nos va a complicar esta batalla eh se nos va a complicar esta batalla por el puto Naruto encima falta pandereta weón este huevón hay que matarlo rápido que mierda está haciendo vamos igual este huevón está chetado así que podríamos ganarle ahí van los combos breakers creo que si le podemos ganar puta madre lo que no me gusta es esto bien bien cayó en la trampa cayó solo lo que no me gusta es que no tenga un poder meteoro y esto complica las cosas ahí van los combos breakers a ver si con un full power no lo gano lo mato este huevón ahí está bien bien está chetadísimo está chetadísimo no no lo sueltes 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 puta madre no le des una mini oportunidad acábalo toma no no le cayó what the fuck ya deja de tirarlo puta madre es hora de acabar con esta pelea acábalo 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 hazlo mierda toma bien 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 el único que nos puede salvar es este huevón es el único ah nos falta todavía ah verdad que que la otra chica está enterita yo también quiero entrenar anda borracho de mierda yo te voy a reventar toma bien 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 me había olvidado de 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 y creo que se llama me había olvidado de esta enterita así que no pasa nada puta pensé que era el único que me quedaba pensé que era el único que me quedaba así que no pasa nada no pasa nada bien 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 pudimos haberle dado mejor que lea a naruto bien bien está chica dígimos este huevón este huevón está chica dígimos tranquilamente puede derrotarlo sin necesidad de utilizar el máximo poder por ahora ya veis esquiva 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 tiene el sanso que ha activado encima la patadita la patadita la patadita la patadita lunares pan de reta el primero que mató a krillin ahhh no se olviden de el huevón no se olviden de el no se acuerdan de el acaso no como se van a olvidar de un clásico papu y mató primero a krillin este huevón este huevón le inicio la racha así que bueno bien 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 vamos kakaroto ahí está o bueno creo que es kakaroto miñito miñito creo que es ¿no? o si me equivoco ahí está lo tenemos ja y los gameplays su cristal han regresado contigo kakaroto no no importa según la opción ja bueno esta vez no la describarás estúpido toma esto toma y se acabó fuiste más malo que de costumbre ja ja muy bien kakaroto este tiene kakaroto está recontra chetado y me parece que tiene que ver con el daishin cambo del pantaloncito eh me parece no se me parece pero bueno que me parece gustado y seguiremos con más de estas batallas tremendas han regresado si están regresado las batallas del suscriptor ya sabían que la próxima también ustedes me la pueden me la van a decir en los comentarios díganme bien los personajes de que moders son la música díganmela bien este el mapa si quieren mapa me lo dicen bien o si no cualquiera y bueno ustedes es como si ustedes necesitaran el gameplay entienden el que tenga más likes ese será el próximo gameplay que seguramente ya se ya bueno así que nada así que nada gracias por su tiempo y ya saben papu si vamos a apoye también el canal apoye para que sigamos creciendo más y más y más y más con sus likes y también compartiendo y esto ayuda muchísimo así que nada gracias por su tiempo y gracias totales y 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